Usted sabe que anda con un peligroso Usted sabe un peligroso Pero aquí va a estar, hermano mío, esperándote Seguro, Julio Sigue tirándola, Benny Porque todos los días salimos a renavalar Vos sé que hay giles que andan dolándola Pensaron contigo, pero no pensaron Que todo este tiempo estuvieron pateándola Porque les vamos a subir el infierno a la tierra Hasta allá la culia Se fueron contigo Ahora nosotros nos vamos a ir con ellos Vamos a apretar el gatillo Hasta que caiga uno por uno Aquí no hay miedo Se fueron contigo Ahora nosotros nos vamos a ir con ellos Vamos a apretar el gatillo Hasta que caiga uno por uno Aquí no hay miedo Está prohibido olvidarte Se pusieron el traje en tichoro Y me mataron a mi hermanito Y como dile cobarde De espalda ni siquiera de frente Pero a la calma leí to' en tu nombre Valor pa' ese wiki Lopito Te queremos maldito Y no te olvidamos Aquí en los tuyos siempre vamos a hablar de ti Tu nombre nunca se nos va a borrar Pa' siempre va a sonar Tú de arriba manda el kit Mándanos el kit Dios mío Cuando disfrazados de amigos Mordieron las manos Que toda la vida le dio de comer Cuando vea la nave y en la armónica Este no va a venir Break pa' correr El one on y yo no lo pillamos Y la va a la luz Y le van a llover Y la dejamos caer Ya Se fueron contigo Ahora nosotros nos vamos a ir con ellos Vamos a apretar el gatillo Hasta que caiga un dos por uno Aquí no hay miedo Se fueron contigo Ahora nosotros nos vamos a ir con ellos Vamos a apretar el gatillo Hasta que caiga un dos por uno Aquí no hay miedo Vamos a recordarte a lo más dulce Prescargando el titolón La calle está de luto Te extrañamos locotrón Nosotros seguimos con la misma visión Va a cobrar la plata una quinta generación Una bela porque la recuerdo Hermano porque te fuiste Quedaron cosas sin resolverse Y eso de mi mente me tiene triste Me está prohibido olvidarte Se pusieron el track anti y llora Y me mataron a mi hermanito Y como giles cobarde De espaldas ni siquiera de frente Para la calma leíto en tu nombre Va a los pases wiki Amigo pito te queremos maldito Por toda la grima una bala Un ángel que vuela y otro que se instala La vida no se regala Amigo en buena y mala La historia me da la drognaza Por mis compañeras sacamosla Matándola y le mandamos Chibetazo ¿Y qué pasa? Quieren hacer la masa No me vengan con la confundida Tengo en boletas Tengo en las de casa No tengo suerte Que yo si me pinto la cara Seré cada vez un anti y lloro La cuente a bajar y lo chavarás ¿Y dónde? ¿Dónde están los giles? Anti y lloro Que se cuentearon y dos cantan Que voy a salir con toda la ganga Descargarle la cena Disparo al cielo ratatá En tu nombre prendo un blon El leíto no se va Y la nueve disparó Pal cielo ratatá En tu nombre prendo un blon El león no se va Y pal que disparó Le digo Perro suelta al fierro Si vos nunca y sigo lloro Pregunta pa' acá Pa' ver qué baja con nosotros Perro suelta al fierro Si vos nunca y sigo lloro Pregunta pa' acá Pa' ver qué baja con nosotros Y ratatá En tu nombre prendo un blon El leíto no se va Y la nueve disparó Pal cielo y ratatá En tu nombre prendo un blon El leíto no se va No, no, no Se fueron contigo Ahora nosotros nos vamos a ir con ellos Vamos a apretar el gatillo Hasta que caiga uno por uno Aquí no hay miedo Se fueron contigo Ahora nosotros nos vamos a ir con ellos Vamos a apretar el gatillo Hasta que caiga uno por uno Aquí no hay miedo Cuántos mandeo al vida al hospital Como dos estrellas Como dos estrellas Manda al hospital No sé que el que se me cruce Para el lado mío El que pase por delante mío El que me mire El que me hable Para el hospital Venga a buscar la ADLFBI 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 Venga a buscar la ADLFBI